¡Hola! ¿Qué tal amigos del canal Juega Pepeyito? En esta ocasión les traemos nuevo video. Es un mapa o isla de XP para subir de nivel. Como ya sabes, el código siempre se los pongo en la descripción del video. Para que vayan a copiarlo, los va a mandar a esta ubicación. Y ya estando aquí, vamos a esperar de 10 a 15 minutos como máximo. Para que se surta o se cargue todo el XP posible, les recuerdo que si gustan y pueden apoyarme en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer suscribiéndose. Solo hay que darle clic al botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla. Mi código de creador en la tienda de Epic Games, en la tienda de Fortnite, es Juega Pepeyito. Estos mapas son 100% legales. No hay riesgo de baneo, tu cuenta está segura, pues están hechos con las mismas herramientas que proporciona Epic Games. Y en la caja de comentarios, póngame cuánto XP les da a cada botón, cada misión los voy a estar leyendo a todos. Y ya que pasó el tiempo, vámonos para este lugar o zona. Vamos a pararnos aquí, justo donde les estoy indicando. Y aquí mismo vamos a hacer un baile, un gesto, un emote. Y nos va a mandar a esta zona, donde está un contador. Vamos a esperar este tiempo para hacer las misiones o botones que nos van a dar muchísimo XP. ¿Qué pasó el tiempo? Vamos a ponerle código que es 275275. Y más acá a la derecha confirmamos. Y aquí abajito está el botón para activar el XP AFK. Ahora vamos a ir para acá, a esta esquina. Vean, ¿dónde estamos? Y en este cuadro más o menos hacemos un baile. Un gesto, un emote, hagan varios. Y luego vamos para acá. Y aquí está un botón. Secretaria Interactual nos manda a esta zona. Y aquí lo que tenemos es que vamos a agarrar todas estas monedas. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y al último nos manda a esta zona, donde cada vez que brinquemos nos va a estar dando muchísimo XP. Y bueno amigos, este es otro mapa o isla de XP que nos va a ayudar a subir muchos niveles. Si les gustó, ya saben que pueden darle like o manita arriba. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es gratis. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y plataforma morada como JuegaPepeyito. Nos vemos en un próximo mapa de XP. Hasta pronto. Tú lulú, tú lulú.